muy buenas chicos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal hoy os traemos el emulador definitivo para tu ordenador sí sí con todas las consolas casi a casi hasta las nuevas generaciones faltan sólo la play 4 y play 5 y las xbox nuevas así que si quieres ver lo que te traigo hoy y todos los catálogos de juegos juegos increíbles la verdad que tenemos sólo tienes que quedarte aquí en el vídeo vamos a verlo vais a flipar con esto cuando entra la musiquita es brutal hombre diego qué pasa campeón mirar esto chavales ultimate ops gaming vamos allá o poco vais a flipar con esto chavales menudo pedazo de emulador ya os digo un emulador que es brutal que contiene casi todas las consolas del mercado de los años 90 y actual no porque sólo faltan play 4 play 5 y xbox one y xbox y os digo que están casi todas aparte de juegos arcade tenemos juegos arcade juegos de nintendo juegos de la sega y muchos 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 grandes títulos vamos a verlo vais a flipar street fighter lo tenemos con sólo la intro se ve épico vas a flipar gato yo vamos me pediré un día hasta las dos de la mañana el final prueba un momento a pokémon a ver si te va si cual quieres que pruebe fuiste demasiado bello para mí a ver os enseño para empezar de acuerdo las diferentes consolas que tenemos voy a darle a esta pantalla si no no puedo acceder y moverme tenemos la mega drive una gran consola de sega con unos titulados el protagonista de esta consola es el sonic todos lo conocemos y aparte de tener grandes títulos tiene como no de estrella este personaje este erizo veloz os enseño primero las consolas porque vais a flipar de acuerdo y luego os enseño los juegos que contiene alguna de ellas no os puedo enseñar los todos porque yo metí hasta las tres de la mañana un día solo mirando los juegos que hay aquí dentro así que os podéis imaginar de acuerdo vamos con otra otra gran consola de los años 90 la super nintendo la que salió después de la nes esa que tenía el mando redondito como un cacahuete y tenía como no de protagonista a mario mario era uno de los protas también tenía como no a don king kong a megaman entre otros grandes títulos que veremos después por aquí eso es muy bonito vas a flipar con esto es que vais a flipar este emulador es de lo mejor que he visto en mi vida pero de lo mejor vale vamos con otra consola ahora tenemos la sega 32 diríamos que la sega master system vale también una consola de sega con protagonista el sonic y aquí también tiene unos títulos que esto es para volverte loco aquellos claro vosotros sois un poco jóvenes pero nosotros que ya tenemos una edad esto para nosotros es como mel de romé es vamos es la esencia de los videojuegos esto es la vida sabes no me he pasado yo horas jugando a esto madre mía mirar qué títulos mirar qué juegos quien recuerda sea de basket que no recuerda sea de motos vamos con otra grande de las cosas esto ya es más arcade de acuerdo es una 3d vale son juegos arcade luego los veremos vamos a centrarnos en la que es en las que más conocéis que creo que os va a gustar vamos con la nintendo 3ds flipar puedes jugar a la nintendo 3ds yo me quedé loco pero loco yo tengo un emulador que tiene muchos emuladores como 20 y tengo la supernés aquí este es que este es definitivo este es mejor que todos este es lo mejor encima cuando te metes a jugar a un juego te sale como si fuera la consola y todo es brutal vale la amiga este es un ordenador es uno de los primeros juegos que o sea de las primeras consolas que se pudieron jugar o los ordenadores que emulaban los juegos de acuerdo donde los juegos ya veis la calidad de los gráficos son de 3 fps no mucho más y con esto sobraba en aquellos tiempos la atari que tiene varias ediciones la atari 2600 y la 6000 o la 5200 que la tenemos allá vale juegos que esto es vamos creen de la crema estos son los inicios chicos estos son los inicios la atari tiene tres versiones de acuerdo os enseño así las que esto son las atari con 4 aquí tenemos la nix una consola portátil también de atari de acuerdo de los años 90 esta es muy muy pero que muy vieja y vais a flipar vale aquí tenemos colección visión es una de de esto de arcade también pero es tiene poquitos juegos bueno no creo que esta no es hay una más para adelante ya veréis también son así juegos de dos píxeles vale lo que nos interesa es esta una de las últimas consolas más potentes que sacó sega de acuerdo que pasó rosy que sacó sega sega se quedó en el camino pero con esta creo que fue una de las últimas que tiene grandes títulos y lo petó con esto tiene como el de house of the house que lo tenemos por allá no recuerdo cómo se llama que lo jugaremos esta tarde el crazy taxi tiene el 1 y el 2 ya lo traímos aquí en el canal el marvel versus campón y tiene muchos muchos vamos con otra gran consola la game boy también de nintendo una de las game boys portables de las últimas ya que fuera game boy advance recordemos que eran game boy game boy color y game boy advance más pequeñita color y juegos de 2d donde casi casi todo era 2d no había 3d muy buena la dreamcast ya ves será la primera que probaremos a lazy si te parece hazme draco si estás por ahí una encuesta de cuál queréis probar primero de un cast game coop o nintendo 64 otra gran consola portable como es la game boy color aquí la tenemos con muchos juegazos aquí como protagonista tuvimos a mickey entre otros los pitufos también entre estas generaciones de consolas la game boy game boy normal blanco y negro madre mía esto que no recuerda esto el tetris saléis de mamá esto para mí es y una de las últimas consolas más bueno tenemos la nintendo switch ahora no pero una de las últimas que sacaron en los años 90 más potente es la nintendo game cup ese juego que habéis visto al principio no sale o yo no lo vi lo busqué y no lo encontré sí que está este el super mario sunshine entre otros aquí protagonista mario como no y vamos con otra venga que aún nos quedan aquí tenemos la nintendo la nintendo game i watch vale estará como de tocar en pantalla si no recuerdo mal lo bueno que cada una tiene su intro y cuando entras en el juego tiene su su juego tiene su pequeña demo de acuerdo donde puedes ver cómo es el juego cómo se juega o qué tipo de juego es intel vision matt el electrónix vale estas son las conocéis son más viejas que pegaron padre megaman no le pegues a padre que mañana es el día del padre megaman una legendaria collection donde sale todo lo de megaman ms x vale también juegazos aquí aparte hay una especial sección donde el creador de este emulador ha hecho aquí un par de juegos par de juegos donde si queréis podemos verlo y os digo o sea hay algunos que son oficiales de acuerdo pero hay otros que están hechos por la gente como podéis ver este de aquí vale dragon ball a f no se podéis imaginar las raras fusiones que hay dentro de este juego hay fusiones que dices esto no ha pasado en la vida pero bueno luego tenemos dragon ball gt vale también jugar k de pero si hay más de 20 sólo has puesto 3 el que como creo que la hice mal pero se me olvidaron las consolas que me dijiste dragon ball gt dragon ball otro de dragon ball y aquí hay varios street fighters también este es muy bueno que lo traeremos al canal en un vídeo es de peleas pero con personajes de rollo pues los simpson el pollo no sé algunos de los dibujos fina finas y fer esto tiene que estar muy bien este juego uy que le ha dado sin querer a la ave aquí vale tenemos más por aquí tenemos el pc engine juegos de con ordenador de cuando empezaron a salir los primeros juegos en cd en cd room es brutal esto también la supercraft madre mía con esta esto tiene muchos muchos años ahí tenéis los juegos no son juegos de esos que nunca te aburrirías de jugarlos la neo geo quien no conoce neo geo madre mía qué barbaridad muchos juegos arcade tiene la neo geo como protagonistas king of fighters entre otros juegos de fútbol que seguro que recordaréis juegazos el art of fighters también madre de dios que juegazos me voy a comprar el legal a mi padre para mañana grande cómprale algo lo he dicho empezar el stream la neo geo pero en este caso en cd vale la nintendo 64 otra de las grandes consolas de nintendo donde gracias a dios pude jugarla y mucho en un vídeo que tenéis por youtube lo tenéis ahí he contado un poco la historia ya pero os la vuelvo a contar rápido la tenía un colega y en su casa nos viciábamos un montón pero un montón y tiene cada juego pero un juegazo nintendo 3ds de acuerdo o nintendo ds la otra la hemos visto antes la 3ds otra vez nintendo esta es la nintendo normal la primera que salió la nes vale a lady seguramente verás algunos títulos que te vendrán a la memoria y te recordarán buenas épocas ahí tenemos al grande de mario mario megaman que juegazo el megaman nintendo switch también tenemos por aquí se viene locurita 64 al locurita 64 verás tú cuando nos metamos en el de nintendo 64 que ya nos vamos a meter a los diferentes juegos no sé la encuesta final cuál ha hecho el draco que ha hecho se ha puesto algo no está todo 11 y uno ha puesto game boy advance y la otra y no he dicho ninguna de las tres vale no hagáis caso a la encuesta mi draco ojo que se viene después de la nintendo virtual boy se viene la xbox la primera xbox que salió al mercado uff el mario 64 me lo pasé como 56 veces está también está está rollo el mario ojo la xbox vale tenemos la turbo craft vale estas yo ya no las he tenido en mis manos no las he jugado porque son viejas pero ya os digo que estuve echándole un ojo y hay cada gran título que dices madre de dios madre mía que locura de consola sí sí pc games hay algunos emuladores que tienen muy poquitos juegos hay que decirlo como por ejemplo creo que éste ves este a bueno se tiene todos los mega man vale de la mano 11 el mega man versus street fighter ojo esto mega man versus street fighter esto no lo hemos visto en la vida es que hay juegos que no habréis visto en jamás jamás de los jamás es madre mía que es esto esto ya es un juegazo street fighter ultra de las máquinas arcades madre mía hay sólo tres aquí si os fijáis el ultra el mega man este 0 que parece tiene muy buena pinta y estos madre mía aquí te puedes tirar horas me llaman a la mujer no me trao el popcorn me suena a palomitas a mí cuando lo vi dije ostras me suena a palomitas pero bueno tenemos juegos como creo que son juegos así como del móvil no sé esta plataforma cuál es vamos con una que seguramente la habéis vivido todos los que estáis aquí en el chat playstation quien no ha tenido una en las manos ya sea la 1 la 2 la 3 la 4 o la 5 ahora en este caso en la 5 pocos pero ojo la playstation diego estoy probando el emulador definitivo para ordenador donde tengo todas las vídeos consolas del mundo casi casi en mis manos y vamos a estar probando algunos grandes títulos de grandes vídeo consolas playstation 1 playstation 2 cuidadito con esta se ve bien chilero si no no esto es brutal ya veréis que vais no vais a pasar guay yo creo que os va a gustar si el draco porque no está y la otra porque ps3 y tenemos hasta la pc mini y la psp papá y con musiquita y todo brutal chavales psp mini de acuerdo una de las versiones de consolas poco vendidas gta san andreas está está el gato está está lo podemos jugar también si queréis lo podremos mirar vale psp aún nos quedan un paro tres de emuladores esto no se acaba chavales esto no se acaba mirar qué juegazos hay aquí en la psp portable golos work juegazo de la psp portable esta es un juegazo de la psp portable yo la tenía y me encantó después tuve la ps evita también y la verdad que me a mí me gustó no tuvo mucha tirada la dejaron de fabricar pero yo creo que hicieron un fallo naruto sí aquí tenemos la tecno la tecno parrott o arrod perdonarme vale éstas ya son un poquito más viejas donde no las conoceréis vale pero también hay cada juego que dices madre mía de mi vida atomics wave no sé con cuál hemos empezado pero ya quedarán pocos atomic sea el atomics vale con el metal slug entre otros títulos no digas que aquí está el metal slug a ver que no entre veis como es son las métodos las maquinitas arcade os sale la máquina y podéis ver el título el juego como sería el juego como se ve justamente tengo la cam donde no debería estar bueno tengo el arreglo cam donde está aquí ahí tenemos veis como se vería lo que mola que cada esto que vas pasando se ve el juego y aparte cambia aquí arriba también aquí veis aquí arriba cambia el título de la consola y quién no ha jugado una máquina de estas bueno vosotros algunos soy muy jóvenes pero nosotros los que ya tenemos una edad esto es vamos yo cuando lo vi dijes no puede ser mira extreme hunting el tipo al que juguemos la otra vez de de la xbox os acordáis lo tenéis el vídeo también en youtube madre mía es que aquí te puedes tirar la vida madre mía el guilty gear esto es un juegazo chavales el guilty gear otro guilty sabes de king of fighter madre de dios mirar que hay aquí el metal slug 5 madre mía me vuelvo loco me vuelvo loco sí sí viejo viejo soy muy viejo dar pero tú sabes esto lo que es para mí es que si vosotros hubiese vivido esta época de videojuegos bueno salimos y vivimos luego iremos a la primera dreamcast vale estela view malen otra de nintendo nintendo aparte de tener su marca oficial como es nintendo tiene otras cositas tenemos scrum vm la mega cd por aquí vamos a dar un poco de brillo si no aquí nos tiramos toda la tarde mirando solo emuladores vale la sega game gear este a la sega que grandes títulos yo creo que nos hemos quedado en la sega no sé cuál no sega master system entonces la sega 32 era la sega satur vale esta es la sega master system el pate al pato donald por ahí hemos visto madre que títulos sega naomi estos de naomi son juegos tipo para la dreamcast pero en máquinas arcade de acuerdo en tipo unas máquinas arcade vale como podéis ver algunos que se van asomando veis como disparos y así aquí tenemos la sega satur tres cuartos del emulador se lo han inventado los que hicieron el emulador tú no las conoces tú no las conoces pero aquí no hay nada inventado hermano todo esto es todo real todo real son juegos de la época imaginaros la de juegos que hay en el mundo para llegar al extremo que hemos llegado ahora tía tú mira la sg 100 no la mil madre mía esto va con un joystick muy pequeñito mama de mi época ya ves a lady brutal es que te está apareciendo es increíble ya estamos acabando creo que su fami turbo es que los probaría todos querría tener solo un día 24 horas para probarlos todos pero creo que va a ser imposible mi juventud ya ves triforce de estrés aquí están juntados los tres namco sega y nintendo algún juegazo bueno tiene por aquí como podéis ya que se está viendo veo trex esta es una de las consolas más raras que creo que sacaron al mercado fuera una de las primeras funcionaba con una pantalla ves como esto esto era un plástico yo la tuve o sea yo la tuve no sé de dónde la saqué pero la tuve era como un plástico que ponías así encima y en fondo había una pantallita muy pequeña y esa pantalla como se que se reflejaba en tu plástico 3d y entonces tú ahí jugabas era una cosa muy extraña todos los juegos eran así sabes este no llegaba ni a medio ni a medio píxel cuidado shit la wii si también tenemos la wii la wii la wii la wii tenemos las dos y falta la xbox aún que soma por ahí la 360 ya os digo que este emulador es el definitivo yo con esto me quedé alucinado yo con esto os digo que aluciné no he visto emulador mira que me ha bajado emuladores he visto cosas pero esto como esto no lo había visto en la vida pero en la vida otra wii que tenemos la wii la que hemos visto antes está la wii la primera que sacaron tipo de nintendo también y era con los mandos no podías jugar a juegos con los mandos en movimiento si no recuerdo mal wonder is one color no la conozco no sé qué es parece una consola de portátil como hemos podido ver ahí salía goku madre mía se nota que el que hizo el emulador de de este emulador era fan de goku lo digo más que nada por lo que se ve abajo y ahí porque sale ahí la xbox 360 tengo ahí dos xbox 360 que bonitos tiempos me ha dado a mí esta consola que barbaridad que viciadas he jugado más a la 1 a la primera creo yo a la 360 pro 2008 ya la teníamos flasheada y podríamos jugar a todos los juegos y era brutal el zinc y ya estamos llegando hemos empezado por arca planet arca de planes está por orden alfabético firme aquí tenemos un especial de street fighter ultra sólo para el exclusivo vale también se ve que era fanático el que hizo el emulador de street fighter bueno pues que ha parecido chicos el emulador que os ha parecido chavales el emulador potente emulador con casi todas las generaciones de consolas es un escándalo así que hasta aquí el vídeo ya sabes deja tu like y comentario si quieres ver algún gameplay de todas estas consolas escríbelo por los comentarios si quieres ver algún juego en particular así que hasta el próximo vídeo